hola que tal amigos como estan? les hablo videovicio bienvenidos sean a un nuevo video para el canal en esta ocasión te enseñare como completar las ultimas 3 misiones de juego de la isla y antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aun no lo estas y ademas apoyarias demasiado utilizando el codigo videovicio-yt en la tienda de fortnite asi que sin mas que decir pasamos al video bien amigos para completar estas misiones primero que nada debemos seleccionar el modo de juego supervivencia en tierras salvajes el cual es el que te estoy mostrando en pantalla o sino tambien podras entrar usando el codigo 4005 31619097 y primero que nada al entrar te daran un tutorial en ingles de como jugar y aqui tambien te daran un arma gratis asi que yo te recomiendo que agarres el fusil para tener mayor precisión a mayor distancia y despues al final del tutorial aparecerá esta saltadera la cual al agarrarla nos estará dejando en la base principal de este modo de juego esta base sirve basicamente para vender por oro los recursos que podremos conseguir afuera de este lugar como son los materiales carnes pescados entre otras cosas para vender y tambien aqui podras comprar armas con el oro que obtengas de las ventas y el primer desafio que podremos completar es el de caza animales en supervivencia en tierras salvajes asi que para completarlo simplemente nos salimos de esta base y basicamente por todo el mapa podras encontrar cualquier tipo de animales para eliminarlos asi que al eliminar un total de 30 estaremos completando ese desafio y recibiendo 20.000 puntos de experiencia pasamos al siguiente desafio registra contenedores neveras portatiles neveras o cajas de herramientas en supervivencia en tierra salvaje bien amigos todos estos items los podremos encontrar basicamente en las pequeñas cabañas que se encuentran alrededor de todo el mapa asi que solamente tendras que estar recorriendo el mapa hasta encontrar dentro de las cabañas este tipo de items los cuales son las que te estoy mostrando ahora mismo en pantalla y ademas al cabo de algunos minutos podras volverlas a registrar asi que al registrar un total de 25 estaremos completando este desafio y recibiendo 30.000 puntos de experiencia y bien amigos para hacer la ultima misión la cual es pesca peces de punto cero o pescados vendetta en supervivencia de tierra salvaje yo te recomiendo por ejemplo que vengas a este punto que te estoy marcando ya que aquí podrás encontrar una caña de pescar gratis y para continuar con la misión deberás subir al nivel 3 de pescador asi que para hacerlo simplemente debes comenzar a pescar demasiadas veces en este o en cualquier pozo de pesca hasta que vayas subiendo de nivel de pescador como puedes ver aquí ya he subido un nivel el cual es el nivel 2 así que para llegar al nivel 3 deberemos seguir pescando hasta que nos aparezca que ya somos el nivel 3 de pescador así que después de haberlo hecho yo te recomiendo que vayas hacia este otro lugar para que vayas en busca de un pozo de pesca del nivel 3 y podrás identificarlo con el color naranja así que ahora simplemente comenzamos a pescar en este pozo y aquí ya nos comenzarán a salir los peces vendetta así que al pescar un total de 10 estaremos completando este desafío y recibiendo el icono de estandarte de estrella y bien amigos de esta manera estaremos completando estos desafíos de manera rápida así que si has llegado hasta esta parte del vídeo sólo comenta tierra salvaje y te estaré dando un corazón espero que haya sido de ayuda este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu dale tu like suscribirte si aún no lo estás y además utilizar el código videobiciodioenmedioYT en la de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós